Yo soy un amigo de Tebico y he podido viajar países como hasta Costa Rica y esa es mi elegancia, mi perrito que se llama Ciro y estamos viajando, el peruano, la mamá colombiana y estamos viajados por aquí en Arica, en Arica y ya si Dios quiere nos bajamos para Antofa y otra vez trae el mar para su ¿Cuándo piensa ese de acá? El lunes, si Dios quiere ¿Y a dónde se va? Ya tenemos listo las maletas para ir a Iquite y a Antofa Gasta y después bajar hasta Tebucos y todo de allá Pues muchas gracias